A casi dos meses de la tragedia de Chapecoense, donde 71 personas perdieron la vida mientras se dirigían a Colombia, se viralizó una captura de video en redes sociales que encendió la polémica. En la imagen, se observa una misteriosa figura al lado de uno de los arcos del campo de juego y muchos usuarios de las redes aseguran que se trata del fantasma de Danilo, el arquero de Chapecoense, uno de las víctimas fatales del accidente. Muchos de los usuarios que vieron las imágenes sostienen que se puede visualizar al fantasma de Danilo parado en el arco. Otros, sostienen que se trata de un montaje. ¿Para ti es real o falso?